Muy buenas a todos, socios, socias, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo gameplay y en esta ocasión os traigo el primer trailer en condiciones que ha salido de Pro Evolution Soccer 2017 y de fondo lo voy a dejar porque hoy vengo a hablaros de una polémica bastante fuerte, ¿vale? de una polémica bastante salseante que ha salpicado el mundo de Pro Evolution Soccer una teoría bastante descabellada, se está moviendo en torno a Pro Evolution Soccer su portada y a las competiciones que tiene licenciada y la teoría es la siguiente, ¿vale? Pues parece indicar todo que este año Pro Evolution Soccer está teniendo bastantes problemas para contratar la licencia de la liga española, ¿vale? la mejor liga del mundo, ya lo sabéis, otro año ha venido el Pro Evolution Soccer sin otro tipo de liga pero en los últimos años siempre venía con la liga española, ¿no? con lo cual venían todos los equipos más o menos que todo el mundo conoce Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, Valencia, Sevilla todos los equipos buenos, ¿no? y este año, eso no va a ser así, ¿vale? este año Konami no ha podido comprar la licencia de la liga española porque no sabemos lo que ha pasado, ¿vale? pero al parecer está negociando individualmente con cada club, ¿vale? para poder incluir el máximo número de equipos posible en la liga, ¿vale? y qué es lo que ha ocurrido, ¿vale? la teoría que ha saltado en internet es la siguiente y es bastante fuerte, ¿vale? y al parecer se está diciendo que Konami podría no haber podido comprar los derechos de Real Madrid con lo cual, como no ha podido comprarlos queriendo hacer como una especie de venganza ha dicho, ah, sí, no me habéis vendido a los derechos pues ahora ponga a vuestro máximo rival de portada celebrando un gol con 5 o 4 jugadores yo no me acuerdo si son 5 o 4, ¿vale? por eso este año va a venir el Barcelona en la portada de Pro Evolution Soccer 2017 y la verdad es que como esto sea así como Real Madrid no venga licenciado en el Pro Evolution Soccer 2017 ya os digo yo que yo este año no me lo compro, ¿vale? yo soy del Real Madrid a muerte me da igual la portada pero que no incluyan al Real Madrid en el juego me toca bastante la moral, ¿vale? y diréis, bueno, si el Real Madrid no ha querido vender los derechos pues Konami no tiene culpa, ¿no? pero Konami sí que tiene culpa, ¿no? porque si está negociando con otro equipo individualmente y no ha podido conseguir lo del Real Madrid yo diría que Konami tiene bastante culpa como este año el Real Madrid se vuelve a llamar a San Martín como en Pro Evolution Soccer 2 le doy una soberana patada en el culo a los juegos, ¿vale? y me pillo FIFA así de claro ¿vale? así que esta es la teoría que se está hablando últimamente en internet que como Real Madrid no está este año licenciado como castigo Konami ha dicho voy a poner a vuestro máximo rival en la portada del juego y la verdad es que toca bastante la moral, ¿no? a mí no me gusta, pero es lo que se está hablando en los corrillos y en foros de tanto de fútbol como de Pro Evolution espero que no sea así ya queda poco para saberlo ya que en estos días que va a transcurrir va en la Gatecom en estos días que va a transcurrir en la Gatecom vamos a saber toda la licencia que tiene Konami y espero que sí tenga la de Real Madrid porque sería muy fuerte que no la tuviera espero que tenga toda la liga ojo, no solo Real Madrid espero que tenga de 20 equipos o 20, ya me acuerdo si son 20 o 22 equipos de la liga española que tenga por lo menos a 20 por lo menos como no sea así le van a dar por culo al juego así de claro le van a dar mucho por culo al juego me pillo FIFA seguro aunque sea por probar el nuevo motor gráfico que le han metido este año que es el Frog Bike el mismo motor con el que va con el que está Star Wars Battlefront y el nuevo Battlefield 1 que dicen que es un motor gráfico bastante potente y nada más que por probarlo soy capaz de darle una pata en el culo a Pro Evolution y pillarme FIFA ojo, yo aviso así que aquí os dejo la polémica chavales y nos vamos a ver en el próximo vídeo espero que os haya gustado esta pequeña información y estos pequeños minutos de gameplay no voy a poner todo el gameplay porque está en miles de canales de YouTube y está incluso mejor explicado que yo yo me voy a poner a explicarlo y no voy a saber qué decir así que simplemente os digo adiós y ya sabéis si os gusta like, comentario y suscribiros al canal ahora sí me despido chavales adiós chavales chavales chavales